corona de adoración y reparación de la preciosa sangre y de las santas llagas de nuestro señor jesucristo por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza ven o dios en mi ayuda señor date prisa en socorrerme ven mi dios espíritu santo a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de maría tu amadísima esposa ven mi dios espíritu santo a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de maría tu amadísima esposa ven mi dios espíritu santo a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de maría tu amadísima esposa ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor envía tu espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra o dios que iluminaste los corazones de tus hijos con la luz del espíritu santo haznos dóciles a tus a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo por jesucristo nuestro señor amén divino esposo de maría santísima mi dios y señor espíritu santo enciende en cada alma el fuego de un nuevo pentecostés para que nos consagres como apóstoles del corazón doloroso inmaculado de maría y apóstoles de los últimos tiempos protege con tu sombra la iglesia católica salva las almas del mundo y realiza el reino inflamado de amor de los corazones unidos de jesús y maría amén señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador padre y redentor mío por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas me arrepiento de todo corazón de todo lo malo que he hecho y de todo lo bueno que he dejado de hacer porque pecando te he ofendido a ti que eres el sumo bien y digno de ser amado sobre todas las cosas ofrezco mi vida obras y trabajos en satisfacción de mis pecados propongo firmemente con la ayuda de tu gracia hacer penitencia no volver a pecar y huir de las ocasiones de pecado señor por los méritos de tu pasión y muerte con los cuales tú expiaste por mis pecados ofreciendo un dolor tan grande e intenso que te hizo sudar sangre apiádate de mí madre mía del cielo alcánzame de jesús este suspirado perdón amén creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creó en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén en honor de todas las santas llagas sufridas por nuestro señor jesucristo y la preciosa sangre derramada por las santas llagas padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra corredentora de las almas ruega por nosotros pecadores y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor de tu doloroso inmaculado corazón sobre toda la humanidad ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ofrecimiento llagas de mi jesús les saludo y reparo en la omnipotencia del padre que les ha decretado en la sabiduría del hijo que les ha sufrido y en la bondad del espíritu santo que por vuestro medio ha redimido al mundo les recomiendo mi alma sacro santas llagas con la preciosa sangre que brota de ellas protéjanme contra las acechanzas del tentador en la vida y en la hora de mi pascua la eternidad padre tierno y misericordioso con el doloroso inmaculado corazón de maría mi santa mamá te ofrezco las santas llagas de nuestro señor jesucristo y la preciosa sangre que brota de ellas para curar las llagas de nuestras almas y las llagas de toda la humanidad especialmente ofrezco la preciosa sangre eucarística derramada en cada santa misa por la iglesia el santo padre obispos sacerdotes religiosos y religiosas y todos los bautizados por los pecadores agonizantes almas benditas del purgatorio y por todos los hombres amén primera decena en honor a las llagas de la sagrada cabeza y del santo rostro de nuestro señor jesucristo sagrado corazón eucarístico de jesús yo adoro las llagas de tu sagrada cabeza y las llagas de tu santo rostro y la preciosa sangre que de ellas derramaste con dolor profundo y verdadero reparo por mis pecados y los pecados de toda la humanidad que te causaron este dolor amén sagrado corazón eucarístico de jesús perdón y misericordia por los méritos infinitos de tus santas llagas y de tu preciosa sangre amén sagrado corazón eucarístico de jesús perdón y misericordia por los méritos infinitos de tus santas llagas y de tu preciosa sangre amén sagrado corazón eucarístico de jesús perdón y misericordia por los méritos infinitos de tus santas llagas y de tu preciosa sangre amén sagrado corazón eucarístico de jesús perdón y misericordia por los méritos infinitos de tus santas llagas y de tu preciosa sangre amén sagrado corazón eucarístico de jesús perdón y misericordia por los méritos infinitos de tus santas llagas y de tu preciosa sangre amén sagrado corazón eucarístico de jesús perdón y misericordia por los méritos infinitos de tus santas llagas y de tu preciosa sangre amén sagrado corazón eucarístico de jesús perdón y misericordia por los méritos infinitos de tus santas llagas y de tu preciosa sangre amén sagrado corazón eucarístico de jesús perdón y misericordia, por los méritos infinitos de tus santas llagas y de tu preciosa sangre. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, perdón y misericordia, por los méritos infinitos de tus santas llagas y de tu preciosa sangre. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, perdón y misericordia, por los méritos infinitos de tus santas llagas y de tu preciosa sangre. Amén. Oh Jesús, mi único Señor, mi único Dios, te pido por las almas del mundo, que tu preciosa sangre se derrame sobre el mundo. Oh Sagrado Corazón de Jesús, perdónanos y ten misericordia. Amén. Corazón doloroso e inmaculado de María, ruega por nosotros que nos refugiamos en ti. Amén. Segunda Decena En honor a las llagas del sagrado hombro y espalda de nuestro Señor Jesucristo. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, yo adoro las llagas de tu sagrado hombro y espalda, y la preciosa sangre que de ellas derramaste con dolor profundo y verdadero. Reparo por mis pecados y los pecados de toda la humanidad que te causaron este dolor. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, perdón y misericordia. Por los méritos infinitos de tus santas llagas y de tu preciosa sangre. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, perdón y misericordia. Por los méritos infinitos de tus santas llagas y de tu preciosa sangre. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, perdón y misericordia. Por los méritos infinitos de tus santas llagas y de tu preciosa sangre. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, perdón y misericordia. Por los méritos infinitos de tus santas llagas y de tu preciosa sangre. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, perdón y misericordia. Por los méritos infinitos de tus santas llagas y de tu preciosa sangre. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, perdón y misericordia Por los méritos infinitos de tus santas llagas y de tu preciosa sangre, amén Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, perdón y misericordia Por los méritos infinitos de tus santas llagas y de tu preciosa sangre, amén Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, perdón y misericordia por los méritos infinitos de tus santas llagas y de tu preciosa sangre. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, perdón y misericordia, por los méritos infinitos de tus santas llagas y de tu preciosa sangre. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, perdón y misericordia, por los méritos infinitos de tus santas llagas y de tu preciosa sangre. Amén. Oh Jesús, mi único Señor, mi único Dios, te pido por las almas del mundo, que tu preciosa sangre se derrame sobre el mundo. Oh Sagrado Corazón de Jesús, perdónanos y ten misericordia. Amén. Corazón doloroso e inmaculado de María, ruega por nosotros que nos refugiamos en ti. Amén. Tercera decena. En honor a las llagas de las sagradas manos y la herida profunda del brazo izquierdo de nuestro Señor Jesucristo. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, yo adoro las llagas de tus sagradas manos y la herida profunda de tu brazo izquierdo y la preciosa sangre que de ellas derramaste con dolor profundo y verdadero. Reparo por mis pecados y los pecados de toda la humanidad que te causaron este dolor. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, perdón y misericordia. Por los méritos infinitos de tus santas llagas y de tu preciosa sangre. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, perdón y misericordia. Por los méritos infinitos de tus santas llagas y de tu preciosa sangre. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, perdón y misericordia. Por los méritos infinitos de tus santas llagas y de tu preciosa sangre. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, perdón y misericordia. Por los méritos infinitos de tus santas llagas y de tu preciosa sangre. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, perdón y misericordia. Por los méritos infinitos de tus santas llagas y de tu preciosa sangre. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, perdón y misericordia. Por los méritos infinitos de tus santas llagas y de tu preciosa sangre. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, perdón y misericordia. Por los méritos infinitos de tus santas llagas y de tu preciosa sangre. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, perdón y misericordia. Por los méritos infinitos de tus santas llagas y de tu preciosa sangre. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, perdón y misericordia. Por los méritos infinitos de tus santas llagas y de tu preciosa sangre. Amén. Oh Jesús, mi único Señor, mi único Dios, te pido por las almas del mundo que tu preciosa sangre se derrame sobre el mundo. Oh Sagrado Corazón de Jesús, perdónanos y ten misericordia. Amén. Corazón doloroso e inmaculado de María, ruega por nosotros que nos refugiamos en ti. Amén. Cuarta decena en honor a las llagas de los sagrados pies de nuestro Señor Jesucristo. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, yo adoro las llagas de tus sagrados pies y la preciosa sangre que de ellas derramaste con dolor profundo y verdadero. Reparo por mis pecados y los pecados de toda la humanidad que te causaron este dolor. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, perdón y misericordia. Por los méritos infinitos de tus santas llagas y de tu preciosa sangre. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, perdón y misericordia. Por los méritos infinitos de tus santas llagas y de tu preciosa sangre. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, perdón y misericordia. Por los méritos infinitos de tus santas llagas y de tu preciosa sangre. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, perdón y misericordia. Por los méritos infinitos de tus santas llagas y de tu preciosa sangre. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, perdón y misericordia. Por los méritos infinitos de tus santas llagas y de tu preciosa sangre. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, perdón y misericordia. Por los méritos infinitos de tus santas llagas y de tu preciosa sangre. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, perdón y misericordia. Por los méritos infinitos de tus santas llagas y de tu preciosa sangre. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, perdón y misericordia. Por los méritos infinitos de tus santas llagas y de tu preciosa sangre. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, perdón y misericordia. Por los méritos infinitos de tus santas llagas y de tu preciosa sangre. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, perdón y misericordia. Por los méritos infinitos de tus santas llagas y de tu preciosa sangre. Amén. Oh Jesús, mi único Señor, mi único Dios, te pido por las almas del mundo, que tu preciosa sangre se derrame sobre el mundo. Oh Sagrado Corazón de Jesús, perdónanos y ten misericordia. Amén. Corazón doloroso e inmaculado de María, ruega por nosotros que nos refugiamos en ti. Quinta Decena, en honor a las llagas del Sagrado Costado y la herida abierta del Sacratísimo Corazón de nuestro Señor Jesucristo. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, yo adoro las llagas de tu Sagrado Costado y la herida abierta de tu Sacratísimo Corazón y la preciosa sangre y agua que de ellas derramaste con dolor profundo y verdadero. Reparo por mis pecados y los pecados de toda la humanidad que te causaron este dolor. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, perdón y misericordia, por los méritos infinitos de tus santas llagas y de tu preciosa sangre. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, perdón y misericordia, por los méritos infinitos de tus santas llagas y de tu preciosa sangre. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, perdón y misericordia, por los méritos infinitos de tus santas llagas y de tu preciosa sangre. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, perdón y misericordia, por los méritos infinitos de tus santas llagas y de tu preciosa sangre. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, perdón y misericordia, por los méritos infinitos de tus santas llagas y de tu preciosa sangre. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, perdón y misericordia, por los méritos infinitos de tus santas llagas y de tu preciosa sangre. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, perdón y misericordia, por los méritos infinitos de tus santas llagas y de tu preciosa sangre. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, perdón y misericordia, por los méritos infinitos de tus santas llagas y de tu preciosa sangre. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, perdón y misericordia, por los méritos infinitos de tus santas llagas y de tu preciosa sangre. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, perdón y misericordia, por los méritos infinitos de tus santas llagas y de tu preciosa sangre. Amén. Oh Jesús, mi único Señor, mi único Dios, te pido por las almas del mundo, que tu preciosa sangre se derrame sobre el mundo. Oh Sagrado Corazón de Jesús, perdónanos y ten misericordia. Amén. Corazón doloroso e inmaculado de María, ruega por nosotros que nos refugiamos en ti. Amén. Letanías a la sangre de Cristo Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, óyenos. Señor Jesucristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Sangre de Cristo, sangre del Unigénito del Padre Eterno, sálvanos. Sangre de Cristo, sangre del Verbo Encarnado, sálvanos. Sangre de Cristo derramada en la circuncisión, sálvanos. Sangre de Cristo corriendo a la tierra en la agonía, sálvanos. Sangre de Cristo brotando en la flagelación, sálvanos. Sangre de Cristo emanando en la coronación de espinas, sálvanos. Sangre de Cristo derramada con la cruz a cuestas por la vía dolorosa, sálvanos. Sangre de Cristo derramada en la cruz, sálvanos. Sangre de Cristo que brotó del sagrado corazón traspasado por la lanza, sálvanos. Sangre de Cristo el precio único de nuestra salvación, sálvanos. Sangre de Cristo sin la cual no hay perdón, sálvanos. Sangre de Cristo en la Eucaristía, bebida y baño de las almas, sálvanos. Sangre de Cristo derramada en todos los altares eucarísticos en la celebración de la Santa Misa, sálvanos. Sangre de Cristo río de misericordia, sálvanos. Sangre de Cristo vencedora de los demonios, sálvanos. Sangre de Cristo fortaleza de los mártires, sálvanos. Sangre de Cristo fuerza de los confesores, sálvanos. Sangre de Cristo que engendra vírgenes, sálvanos. Sangre de Cristo constancia de los tentados, sálvanos. Sangre de Cristo alivio de los enfermos, sálvanos. Sangre de Cristo consuelo de los que lloran, sálvanos. Sangre de Cristo esperanza de los que hacen penitencia, sálvanos. Sangre de Cristo alivio de los moribundos, sálvanos. Sangre de Cristo paz y dulzura de los corazones, sálvanos. Sangre de Cristo prenda de vida eterna, sálvanos. Sangre de Cristo que libera las almas del purgatorio, sálvanos. Sangre de Cristo dignísima de toda gloria y honor, sálvanos. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, sálvanos. Bendito Hijo redentor del mundo y quisiste aplacarte con su sangre, te suplicamos nos concedas de tal modo que veniremos el precio de nuestra redención, que por su virtud seamos preservados en la tierra de los males de la vida presente, para que gocemos en el cielo de su fruto eterno. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Ofrecimiento de la pasión de nuestro Señor Jesucristo al Eterno Padre. Dios Padre tierno y misericordioso, nos unimos a la Iglesia triunfante, purgante y militante, para ofrecerte indivina voluntad, por medio del doloroso e inmaculado corazón de María, en unión del Espíritu Santo, la dolorosa pasión redentora de nuestro Señor Jesucristo, que por amor nuestro y nuestra salvación eterna, quiso padecer en reparación y expiación de nuestros pecados y de la humanidad pasada, presente y futura. De manera especial, amadísimo Padre nuestro, queremos implorarte, por las almas estancadas en el pecado y los vicios, por las almas que están en peligro de condenarse, por la liberación de las almas del purgatorio, por las almas que en este instante están en su juicio particular, por la Santa Iglesia Católica, el Santo Padre y todos los consagrados, por la destrucción del mal que aún existe en los corazones humanos, por la destrucción de los planes y del reino de Satanás, para que el mundo entero reconozca al corazón eucarístico de Jesús como único Dios, Señor y modelo a seguir. Dios, Padre tierno y misericordioso, que en tu santo querer mis oraciones lleguen hasta ti por medio del corazón doloroso e inmaculado de mi Mamá Celestial, y sea recibido mi clamor, como si toda la humanidad estuviese orando. Así mi oración humilde sea expansiva a todos mis hermanos y hermanas, y el rocío del nuevo Pentecostés sea derramado en todos los corazones y vivir los frutos de tu reino eucarístico, que son el amor y la misericordia. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.